En hechos distintos ocurridos durante la noche del domingo del 11 de octubre y durante los primeros minutos del lunes 12, por lo menos tres personas fueron asesinadas en Salamanca, el primero de ellos registrado a metros de la entrada de la colonia Villa Salamanca 400, donde un masculino fue localizado en posición de cúbito pectoral con evidentes signos de tortura. Esto ocurrió cerca de las 20.30 horas y fue reportado por conductores que circulaban por la zona. La víctima fue arrojada hacia la canaleta de la carretera sobre el área de hierba. Además, no se logró identificar en la zona. Un par de horas más tarde, en la comunidad de Santa Rita, otro hombre fue agredido a balazos por sujetos armados a bordo de un vehículo, dejándolo lesionado. La víctima intentó trasladarse por sus propios medios a un centro hospitalario para recibir atención médica. No obstante, dada la gravedad de sus heridas, no resistió y murió frente al templo de la comunidad de Cerro Gordo. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se hicieron cargo de la escena del crimen. A escasos minutos de haberse ocurrido este hecho, y ya siendo las primeras horas de lunes, un tercer reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional. Se registró sobre la carretera Salamanca-Celaya, a la altura del Pitayo, donde un hombre fue localizado a la altura del muro de contención y presentaba lesiones de bala. Paramédicos arribaron hasta el lugar para dar fe de la muerte del individuo. Esta víctima vestía ropa casual y llevaba una mochila, de la cual no se supo el contenido. Con estos asesinatos, Salamanca alcanza la cifra de 10 homicidios dolosos, en lo que va del mes de octubre. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.